Suscríbete, que no te cuesta nada, y dale me gusta, que es gratis. Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada, es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés como tú. ¡Buenas a vos, curés! ¿Qué tal estamos? Rueda de prensa de Xavi previa al partido de mañana de liga que tenemos en casa. Conta las palmas, el Elegarense revela un problema y confirma el bombazo. Vamos a escucharlo. Encara té aquesta molèstia als Aquiles i que segurament demà no podrà estar, però veurem les sensacions. Els altres estan bé, estan disponibles i el Marc ha sigut un ensurt. Està bé. Hola, Xavi, Marta Ramón de RAC1. Abans d'aquesta aturada per seleccions portava una molt bona trajectòria. Ara apareix, diguem, entre cometes, aquest partit com un bolet, perquè la setmana que ve torneu a descansar. Aquestes circumstàncies el fan un partit, entre cometes, perillós? Sí, sobretot perquè tornen de les seleccions, i a vegades ens costa arrencar els partits, ens costa desconnectar. Bé, avui els he dit, que s'oblidin ja de les seleccions, que tornem a estar aquí, que hi ha dos títols en joc, que fins ara havíem estat molt bé, aquests últims partits havíem competit de manera excel·lent, en molts moments brillant, per tant, sí, tant de bo podem continuar o donar-li continuïtat a aquesta dinàmica positiva. Bé, demà és un partit a casa, necessitem a la gent, a l'afició, però és un partit per nosaltres molt transcendent, per continuar lluitant per la Lliga. Santi. Hola, Xavi, que tal, Sant Ràdio, en directe al que et jugues de Ser Cataluña. L'altre dia va donar una imatge, que és veritat que sembla samarrat a la selecció, però que és icònica, que és que la milla mal va sortir aplaudit i entre crits de MVP, MVP del Santiago Bernabeu. Què vas pensar, què vas sentir quan vas veure aquesta imatge i com està ell després de tornar i viure tot això que ha viscut? Bé, jo veig l'amint molt tranquil, molt mesurat en el sentit que està digerint molt bé tot el que li està passant, tot i la curtíssima edat que té. És una persona madura, molt responsable, crec que és molt conscient també de la situació que està visquent i que ha de continuar treballant. El veig amb molta humilitat, fins i tot més humilitat que mai en el treball. Bé, està demostrant que ets un futbolista diferent, diferent, diferencial, un futbolista marcat per marcar una època en aquest futbol a nivell mundial, sobretot al Barça i tant de bo, tant de bo, el puguem gaudir sempre d'aquest nivell, com va estar l'altre dia amb la selecció. Xavi Lemus. Sí, hola Xavi, Xavi Lemus de TV3. No sé si m'agradaria que valoressis una miqueta quin és l'estat que estàs veient a Robert Lewandowski, que durant una part de la temporada semblava discutit o semblava que no estava en la seva millor versió, però últimament està sent decisió amb els seus gols. No sé si d'alguna manera és la versió que tu esperaves aquesta temporada del Robert Lewandowski i com l'estàs veient. Gràcies. Bé, partint de la base, doncs que Robert és, ja ho he dit moltes vegades, és un líder natural, que ens ha ajudat moltíssim des del primer dia que ha arribat, que treballa sempre amb humilitat, que s'esforça, que vol millorar tot i l'edat que té. Bé, és un futbolista bestial per nosaltres, no? I crec que està en un gran moment de forma. Avui, precisament, li he dit, li he comentat que l'altre dia és un dels millors partits des que ha arribat a Can Barça. Per tant, està a un nivell molt alt, torna a estar al nivell que ell vol, es troba bé físicament, ha tornat bé de la selecció. Bé, futbolista importantíssim, vital pels nostres interessos. Bé, partint de la selecció i que se tenen que, otra vez, conectar a lo que és al modo club. Digamos, sí, me preocupa más que no el partido del PSG, que nos quedan muchos días todavía, ¿no? Vamos a centrarnos en la Liga. Creemos y queremos lucharla, que la podemos luchar, y mañana es vital ganar estos tres puntos para meter un poco más de presión al Real Madrid. Víctor. Buenas tardes, Xavi, Víctor, la mano de la cadena COPE. Ahora hacía días que no le veíamos por sala de prensa, no sé si ha venido bien este descanso, y al hilo de lo que comentaba a mí, le preguntaba a mi compañero, ¿cómo lo gestiona como entrenador este parón de selecciones, volver, luego otro parón porque es la final de Copa, y ya luego el Tourmalet, que serán los partidos del PSG, el Clásico y demás? Gracias. Bueno, en este sentido es positivo también tener días para entrenar, días para preparar bien la eliminatoria del PSG, sobre todo el partido de ida, que será el siguiente ya una vez finalizado el partido de mañana, bien, con ganas de prepararlo también, pero primero enfocados al 100% de lo que va a ser mañana el partido, ¿no? No tenemos un partido fácil ni sencillo, un equipo que no te regala el balón, que viene, que tiene personalidad, que te va a apretar alto, que se atreven, que son valientes, línea defensiva normalmente muy alta, bueno, partido difícil mañana, es un buen test de cara a lo que nos viene de lo que queda de temporada. Hola, míster, ¿qué tal? Buena tarda. Alejandro Seguran, directo para Radio Marca. Te hablaban antes de la MIN, claro, ¿cómo gestiona el club, el staff, esta aparición tan grande de la MIN y Amal, no? ¿Cómo se trabaja con el chico tácticamente, físicamente, porque está en un proceso de desarrollo corporal? ¿Cómo se trabaja con él? Gracias. Pues como con el resto de los futbolistas de la plantilla, ¿no? Hacemos trabajo específico, trabajo de fuerza, se ha hecho y creo que se ha hecho muy bien, el trabajo de fuerza física, es un chico que todavía es adolescente, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces, pero es así. A nivel mental lo veo un chico alegre, divertido, bromista, que está digeriendo muy bien lo que le está ocurriendo, que además está disfrutando, lo veo que está contento, está feliz, el equipo, el grupo lo ha aceptado espectacularmente bien, lo está ayudando, él también nos está ayudando a nivel individual, así que, bien, lo veo feliz, no veo ningún problema, es todo positivo. Basel. Hola, míster. Hola. Hola, soy Basel de Bienvenida, me gustaría preguntar sobre Gundogan, es el jugador que más partidos ha jugado esta temporada, tiene 130 minutos acumulados con Alemania, contra Francia y Holanda, me gustaría saber si necesitas darle un descanso para evitar sustos y para que esté fresco para los próximos retos, y cómo valora su temporada, esta temporada. Bueno, la temporada que está haciendo Gundogan, pienso que es excelente, ¿no? Ahí están los números, pero no solo eso, ¿no? Hay cosas innumerables, ¿no? En este sentido, lo que nos da la pausa, la calma, el tempo, y luego que ha sido diferencial en muchos partidos, ¿no? En goles, asistencias, su personalidad, lo que transmite, lo que nos ayuda a todos, la experiencia que tiene, bueno, pienso que es un futbolista totalmente diferencial y básico para el equipo, ¿no? Bueno, mañana no sería el día ideal para dar descanso a futbolistas, porque además tenemos 10 días para preparar el siguiente, así que en principio está disponible, así que lo más probable es que participe. Juli. Juli. Hola, Xavi. Juli Clara, mona en directe al tuits de Gifantes. Hola. Abans parlant de les llums i de que, bueno, deies que tots han tornat bé a l'atura de seleccions. Un dels jugadors és Ferran Torres, que semblava ja fa tres partits que havia d'anar entrant a convocatòria, però que acabava sense entrar, no sé com l'has vist, i si creus que aquest cap de setmana pot ser ja el del retorn definitiu. Gràcies. Sí, ja ho serà, ho serà. Serà el definitiu, a més estarà disponible, estarà amb nosaltres, està bé, s'ha trobat molt bé aquesta setmana d'entrenaments. Vam fer dos partits, vam fer també amb el juvenil durant aquests dies, i per agafar ritme, gent com Marcos, com Ferran, que tornen de lesions, els ja anem molt bé. Per tant, disponible al 100% i content pel Ferran, perquè és un futbolista important per l'equip. Alex Pintanel. Hola, Xavi. Bona tarda. Alex Pintanel de Releu. Yo te quería preguntar, estos días de parón ha salido el presidente, también tengo otra vez a insistir bastante en que el objetivo es que sigas. Y no te voy a preguntar si has cambiado o no de opinión, pero simplemente que se te pasa por la cabeza cuando la gente que manda en el club sigue empeñada en que te lo pienses y sigas en el club, que se te pasa por la cabeza. Gracias. Bueno, ya les dije que muy agradecidos, muy agradecidos el staff, personalmente yo también, a Deco, al Presi, hay mucha confianza, hay relación de amistad con ellos. Pienso que no varía nada, yo pienso lo mejor para el club, así lo he pensado desde mi primer día aquí, tanto de jugador como de entrenador, y no cambia nada. Pero agradecido siempre, siempre al presidente, a Deco, a todos. La verdad que la palabra es agradecimiento. Federico Traini. Sí, hola, Chavi. Federico Traini de Canal Plus Francia. Pau Cubarcy y la Miniamar van como cohetes. En una temporada casi se desvelan al mundo, luego el escalón siguiente es la selección española. ¿Cuál podría ser el próximo escalón para ellos esta temporada? No, seguir al nivel. El Barça es el escalón más alto en el mundo del fútbol. Equipo grande, la selección española es una selección grande, pienso que es mantenerse, es tener el reto, tanto uno como el otro, la Min como Pau, de mantenerse muchos años en el fútbol de élite. Ese es su reto, ¿no? Y pueden, tienen todas las condiciones, las capacidades para hacerlo y eso es lo más difícil, ¿no? El llegar, hemos llegado muchos, pero mantenerse es muy difícil, muy difícil. Pero tienen todo, tienen la mentalidad, la capacidad, las condiciones futbolísticas. Pienso que estamos delante de dos futbolistas que pueden marcar una época en el club e incluso en el fútbol mundial. André Linares. Hola, Xavi André Linares de ESPN Brasil. Vitor Roque cumple ya tres meses en el club. ¿Cómo valoras estos tres meses de Vitor Roque? Y si, muchas veces, como ya hemos visto, también jugar un poco por bandas, si eso se entrena mucho, que juegue por bandas también. Gracias. Sí, esta semana hemos entrenado de diferentes maneras, el por banda, por dentro, de nueve, en los partidos que hicimos contra el juvenil. Bien, está muy bien. Pienso que tiene una capacidad de adaptación grande. Ya nos está aportando muchas cosas. Pienso que siempre que ha salido Vitor ha aportado cosas al equipo y eso es lo más importante. Más allá del trabajo, que siempre lo tiene, el espíritu de sacrificio. Siempre ha aportado goles, asistencias. El otro día provocó una expulsión en un pase de Araujo en profundidad. Bueno, este es Vitor Roque, ¿no? Futbolista que puede sacar cosas para el grupo y para el equipo, ¿no? Adrià. Bon dia, Xavi. Adrià Fernández del Diario Esport. L'altre día, Luis Enrique, en el seu tuits, va dir que uns quants jugadors del Barça, com Araujo, Pedri, Gabi, Frenkie, Undo i Lewandowski, serien titulars al seu PSG. Per tu, quins jugadors del PSG serien titulars al teu Barça? Gràcies. Home, és difícil. És difícil, home, tindríem competència, lògicament, però sí, home, molts podríem participar i jugar. Estem davant de dos equips que tenen un nivell molt semblant. Al final, qui tries? Quin central tries? Un del París o un del Barça? O quin delanter tries? Al final, el nivell és tan semblant que, sí, de la mateixa manera que Luis diu això, podien, a la inversa, dir el mateix. Estem davant de dos equips del mateix, o nivell molt semblant. Guillem Borras. Què tal, Xavi? Buona tarda, Guillem Borras. Buenas tardar, Iniestazo. Hablabas ahora de la utilización constante de juveniles, pero te quiero preguntar por un jugador del filial que mañana, dadas las bajas en defensa, sobre todo Christensen, pues quizás podría entrar en la convocatoria, no lo sé. Es mi cajalle, en cualquier caso, como que ya entro en una convocatoria y lleva varios entrenos con vosotros. Si lo podrías valorar un poco y si tú lo ves por condiciones preparado para poder jugar en el primer equipo del Barça. Gracias. Sí, ya ha jugado en algún amistoso con nosotros, hizo la pretemporada, creo que es un fútbol que tiene buen nivel. ¿Qué tal, Xavi? Buona tarda. Buona tarda. ¿Qué tal, Xavi? Buona tarda. Buona tarda. Buona tarda. Buona tarda. Buona tarda. Bueno, pues, yo creo que, con un Pol de Robert y al revés también, por lo tanto, sí, sí, creo que se han penetrado muy bien, se lleva muy bien dentro del vestuario también, así que, sí, sí, beneficioso para el equipo. Hola Xavi, Ángel Álvarez de Culemanía después de la victoria contra el Atlético de Madrid Lewandowski comentó ante la prensa que en las últimas semanas se ha cambiado la forma de entrenar que ha habido como más intensidad te quería preguntar un poco cómo describirías ese cambio de los entrenamientos y si era lo que estaba previsto o fue lo que se fue pactando a medida que fue avanzando por lo menos esta parte de la temporada bueno esto es simple al final cuando tienes tiempo y esta semana después de Las Palmas 10 días hasta París pues lógicamente incrementaremos la intensidad y el nivel físico porque hay más días de trabajo hasta hasta ahora prácticamente el mes de enero y febrero no hemos podido prácticamente entrenar todo el grupo porque es recuperación prepartido, partido, recuperación prepartido, partido así es difícil entrenar y menos con intensidad, ahora sí, ahora hay más días y es diferente Adrián ¿Qué tal Xavi? Buenas tardes Adrián Rágas para el 10 del Barça yo te quería preguntar por Frenkie y por Pedri saber cómo están de su recuperación y sobre Frenkie también preguntarte que se habla mucho siempre cuando juega de qué dato que es de más o que no es un jugador hecho para el estilo Barça que hay jugadores como Sergio Roberto que han mamado el estilo Fermín, etc. no sé si compartes esta opinión y si crees que es verdad que Frenkie es un futbolista que no se adapta al estilo o si crees que sí gracias bueno esto siempre pasa cuando las cosas van mal echamos de menos a los que no están y cuando van bien los que no han participado son malos esto es así esto funciona así pero Frenkie es un futbolista muy diferencial para nosotros futbolista extraordinario que entiende muy bien ahora lo que requiere la posición donde normalmente juega así que cuando ha estado ha estado a un nivel muy alto y aún haciendo grandes partidos lo hemos echado de menos tanto a Frenkie como a Pedri son futbolistas capitales para nuestra manera de jugar Maritano Buenas tardes Chavi Maritano de Torres del Diario Marca se filtró ayer se supo ayer que habías puesto unas denuncias contra unos periodistas saber si esto es verdad y si un poco es tu forma de decir basta no todo vale gracias si no me había pasado nunca yo entiendo la crítica entiendo donde estoy pero hasta cierto punto lo que no voy a tolerar es la mentida y la situación de inventarse cosas no la voy a tolerar pienso que es el momento de decir ya que basta porque además son mentiras muy grandes en este sentido pienso que sí que es el momento de decir basta de ya estar bien sí Jordi Batalla hola Chavi trem obert esquerra-dreta de 9 y de interior por las dos bandas y prácticamente ha jugado a todas las 5 per tant es un futbolista que te da muchas alternativas variantes futbolista que te da muchas alternativas y a l'espai es fuerte es rápido tiene gol es un futbolista que nos ha dado mucho hasta ahora pues bien pues bien como hemos escuchado Chavi ha reconocido que podría haber un problema de desconexión de los jugadores internacionales y ha confirmado el bombazo que efectivamente ha denunciado a varios periodistas por inventarse bulos sobre él esto ha sido todo por hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos